Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas, por supuesto. Muchas gracias por acompañarme en esta noche, a la cual espero que disfruten, que se lo pasen en grande. Tanto tiempo sin pisar un escenario. Casi ya ocho meses. Así que estoy muy emocionado de estar aquí. Espero que lo disfruten y que se emparquen en este viaje que comienza así. Dice... Hay una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla De aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con todo el alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara Para que no se dañara ¡Hey! Muchas gracias Aplausos